La guardilla está ocupada por la arquitectura, el urbanismo y la construcción. El libro de construcción la planta primera la ocupa la ficción con unas particularidades que es donde hay excepciones. Yo normalmente los libros no los tengo colocados como algunos por años o por editoriales y aquí hay un poco de todo. Esto casi todo es arte, cine hay por aquí algo, catálogos de exposiciones. Yo antes tenía al principio un cierto control y luego el control se vuelve un descontrol. Incluso cuando empezaron las cosas a digitalizarse alguien me sugirió, oye ¿por qué no vas haciendo esto? Y eso no lo hacía por ejemplo con las películas que iba viendo y tenía una base de datos para luego acordarme y para saber. Lo único que tengo actualizado son los escritos que voy haciendo. Es decir que los libros que compro no los tengo contabilidad. Haciendo un cálculo en toda la casa creo que estamos en torno a 6.000 o 6.500 libros. Va uno picoteando pero uno va modelando sus propios gustos. Creo que hay una inflexión hacia 67, por lo menos para mi generación, con la aparición del libro de bolsillo de Alianza Editorial. Estoy leyendo un libro que releí, que me parece también extraordinario, de Roland Barthes, La cámara lúcida, que es un ensayo sobre la fotografía. Y el retrato de Dorian Gray, sí, lo que parece es que no se puede poner a la señora. Sin embargo aquí ya es de estos dibujos de línea clara, como se ha dicho, pero se ha dicho en los años 70 y 80. Es decir, cuando ya en los 40 y los 30 la línea clara existía en la ilustración. Este es una edición del Quijote de Sofena, del 47 también. Y este tiene una particularidad y es que las ilustraciones son de Carlos Vázquez. Sí, viene con ilustraciones. Pero es que además vienen fotos suyas. No, este dicho, no, este es 1940. Yo creo que fue el primer Quijote que leí fue este. La Biblia es un texto que tiene muchas lecturas y muchas posibilidades y no es decir nada nuevo, ¿no? El Quijote, sin duda. El de Proust, que siempre se pone. Yo creo que a mí, más que el tiempo perdido, me fascinó el tiempo recobrado. Y luego un libro que a mí me sigue pareciendo, además que puede tener muchas lecturas, es La inspiración y el estilo de Juan Menéndez. Es un libro lleno de sugerencias donde demuestra algo que en algunos momentos he oído contar, ¿no? La enorme inteligencia que tenía con independencia de su carácter y de sus desplantes y de sus cosas. Es decir, pero era alguien que sin ser procedente de ese campo de las letras, es decir, tenía un talento y una intuición para desarrollar determinadas cosas. Lo más valioso por estas circunstancias son los libros de segunda mano, los libros de viejo, libros usados, que han llegado a término y han llegado a mis manos por distintos caminos. Muchos de ellos aparecen con libros del propietario, con dedicatorias, es decir, que evidentemente cuando compra libros de segunda mano ocurren esas cosas. Esto me lo regaló Norberto. Yo no sé si se lo digo, seguro que me dice, devuelve, porque vale más de lo que… No lo sé por qué, porque en Fúcar es también un buen momento que aparte de galería tenía como un fondo de libros relacionado con el arte, aquella colección de Gustavo Gili, de forma, ¿cómo se llamaba? Y los solía vender y entonces dedicaba a estas cosas. Y yo no sé, vamos, probablemente sería… Él me aprecia mucho, me quiere mucho, pero en su momento es que es impagable. El libro propio mío me parece que 16 o 17, porque haciendo el recuento para lo último que va a salir, que está todavía en el horno, que es un trabajo sobre la Plaza Mayor de Ciudad Real, que sale con Serendipia. No pensaba elegir tomar de arquitectura contemporánea en Ciudad Real, por cierto cansancio y cierto abatimiento. Y entonces vuelvo a la plaza, que es una asignatura fallida, no solo de las últimas corporaciones democráticas, sino de toda la historia de la ciudad. Y entonces el libro se inscribe dentro de la colección Ensayo, han sacado ya uno específico sobre la Plaza del Pilar, y ahora irá este, que creo que saldrá en el mes de enero, que se llamará Ciudad Real… No, Plaza Mayor, Permanencia y Transformación. Y entonces me ha permitido, también como te decía antes, releer y capturar cosas que en su día, habiendo sido leídas, no fueron tenidas en cuenta por mí. Y hoy, en esta segunda vida de la relectura, he capturado y he encontrado elementos muy sugerentes de Torres Balbar, de Caro Baroja, de Antonio Bonet, que no te lo citaba. Y viene a decir, Bonet, que las plazas españolas se caracterizan no tanto por la arquitectura, sino por el vacío. Viene a decir, un cubo de aire cerrado. Y entonces eso me da a mí para sustentar que la importancia de la plaza no es la edificación periférica y perimetral, sino el vacío que lo anida, y que es la única permanencia que ha existido desde el momento fundacional. Gracias por ver el video.